Música Un desayuno y a las nueve de la mañana en el punto está prensa la larga y allí vamos hacia Capilla del Carmen, es una localidad que tiene un hermoso balneario donde se hace un pequeño descanso y recibimos un refrigerio y allí en Capilla del Carmen partimos hacia Villa del Tránsito, también un balneario donde almorzamos, descansamos allí y partimos, emprendemos viaje hacia el balneario municipal Arroyito y allí están esperando toda la gente de la organización para la merienda de entrega recordatorio y acto de cierre es un evento muy concurrido años anteriores, el año pasado precisamente concurren a Río turistas de localidades vecinas y de Arroyito más o menos entre 3.500, 4.000 personas así que bueno, estamos trabajando muchísimo también para el acto de cierre quiero primeramente agradecer a las autoridades provinciales por darnos la oportunidad de estar aquí en un buen pastor a la gente de las agencias, tanto turismo, cultura, deporte que también nos vienen ayudando y por supuesto a ustedes, los medios de comunicación tanto de nuestra ciudad como de Capital y de toda la región que hacen posible de que nosotros tengamos justamente la posibilidad de llegar por medio de ustedes a lugares que no podemos llegar nosotros que por medio de la comunicación así que muchas gracias bueno, lo mío va a ser bastante sencillo ya lo dijo la directora del deporte yo quiero abrir un poco la conferencia de prensa que nos pregunten lo que crean, que quieren saber la semana pasada tuvimos la oportunidad de hacer esta misma conferencia de prensa en la ciudad de San Francisco en la municipalidad de San Francisco en donde el acto de interés también muy amablemente nos permitió que pudiéramos realizar esta conferencia sabemos del gran interés que hay en nuestra región por esta actividad por eso los que gobernamos nos preocupamos de que cada vez pueda salir mejor y tratar de que se pueda comunicar para que la gente sepa lo que no en todo momento es un desafío donde no es competitivo donde se busca más que nada recreación donde la gente pueda pasar un momento lindito y la verdad que el río verlo desde adentro no es lo mismo que si uno lo puede observar en las aóreas lo que hemos tenido la suerte de poderlo haberlo hecho un par de años estamos convencidos de que es una buena actividad y que le vamos formando la educación a nuestros niños a los jóvenes de lo que es el cuidado y lo que es la admiración de la naturaleza y yo creo que ese es un poco el objetivo que tiene este desafío en que venimos pregonando a medida que lo venimos haciendo año a año yo abro formalmente la conferencia de prensa estamos a disposición y nuevamente gracias a todos los medios de comunicación señor intendente canal 12 de Córdoba ¿con qué expectativa el intendente va a asumir esta nueva edición? bueno ya desde el año pasado este era un desafío que años anteriores por este motivo no se había vuelto a realizar por eso tomamos lo tomamos con mucho esfuerzo y con una proyección de que sabemos que se puede instalar provincialmente y así fue como nos abocamos esto estamos convencidos que año a año vamos a ir sumando nuevos participantes porque también nosotros de la organización y del gobierno municipal conjuntamente con el resto de los intendentes que atraviesa este desafío no estamos cargando que se conozca estamos tratando de que pueda superar más que nada la faz regional que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora así que lo tomamos como un gran desafío tratando de hacer siempre lo que mejor podemos y tratando de que los visitantes o las personas que lo hacen por primera vez sientan realmente lo que nosotros sentimos y lo que nosotros creemos que se puede ir creando conciencia en base a este desafío que se hace por por nuestras aguas de nuestro río sanas así que estamos con mucha expectativa creemos que si o si año a año vamos a ir instalando este evento a nivel provincial y que estamos seguros de que también vamos a poder pasar lo mismo de nuestra provincia en nuestro registro tenemos viene mucha gente del lado de San Francisco de Santa Fe José Defina María Juana que está cerquita de San Francisco todo el departamento San Justo y también está participando gente de capital pero estamos convencidos que si logramos hacer una buena difusión año a año esto se va a ir instalando más en la ciudadanía así que es un poco lo que hay que decir no, está bien intendente la pregunta es la siguiente al tener que a tantos años el desafío del Sanáez se lo considera ya tradicional ¿no? sí, sí por supuesto es un evento ya es tradicional ya los remeros ya en noviembre primeros días de diciembre ya empiezan a preguntar la fecha empiezan a preguntar no solamente la gente de esta ciudad de toda la región porque es algo que ya es tradicional y realmente se espera ¿no? por supuesto como en todas las actividades en esta ya hay hay gente amiga que ya se han hecho grupos en donde la gente sale a frenar y va junto es lindo ver como por ahí el padre va con el hijo en la misma canoa y realmente comparten toda una jornada ¿no? en todo esto lo decíamos recién al no ser competitivo le da toda una otra óptica ¿no? donde uno puede compartir con la familia lo lindo es ver llegar a 200 a 300 embarcaciones a nuestro baniario que lo está esperando el papá la mamá los hijos al padre o a la madre que se tiraron en el agua allá en Villa Rosario y realmente se espera con una gran alegría ¿no? porque saben que se ha logrado el objetivo este año hace unos años hemos sumado también el tema de las bicis que también le da otro colorido importante ¿no? también sabemos que hay muchas personas que hacen este más que nada es rural digamos se hacen unas bicis las montanpagas y que también le da otros coloridos ¿no? pero el objetivo de esto es que podamos recorrer por dentro nuestros ríos así que lo esperamos muy ansiosos y estamos convencidos de que ustedes también son los que nos van a asegurar nosotros que esto puede llegar a todos señor intendente Alberto Lutri es mi nombre de Viajando por 10 y de Canal 10 la pregunta es la siguiente si bien hace un tiempo fue declarado el interés provincial como pidimos decir recién la directora de Cortes la parte organizativa del tema de los costos ¿quién nos afronta? ¿en conjunto con algunos municipios o si no solamente la municipalidad de Arroyito? bueno bárbara la primera pregunta es la organización principal tiene el municipio de Arroyito porque es el desafío de Sanay parte número 3 que hace Villa Rosario con Arroyito luego tenemos también una participación importante de tres otros municipios Villa de Rosario Capilla del Carmen Tránsito con Villa de Tránsito y Arroyito nos dividimos un poquito las tareas el desayuno lo hace un municipio el almuerzo otro y así colaboramos entre todos que no lo tengan que soportar nada más que un solo internet un solo municipio así que esto es un poco dividido entre todos por supuesto la organización final y quizás lo que llevamos adelante nos toca a nosotros porque tradicionalmente se hizo así pero no tengo que dejar de también comunicar que el resto de los municipios también nos ayudan y colaboran con nosotros ¿Se ha pensado en el principio gestionar algún tipo de aporte provincial digamos un poquito en el marco de mayor envergadura? Sí el año pasado tuvimos también un aporte de la agencia Córdoba de deporte siempre 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 hay ayuda la verdad que la vida porque en realidad lo que se busca pasa en un momento lindo ¿no? y se extreman las medidas de seguridad que eso es importante que lo sepa todo el mundo en todo el trayecto en este caso del desafío siempre participa gente de bomberos expertos también en lo que es todo este tipo de eventos y lo que se prevé siempre es tratar de minimizar los riesgos por eso por ejemplo este día sábado Arnaldo y gente de bomberos y gente de interger ya hacen el rastrillaje se largan el agua ellos van viendo las zonas ya van poniendo las cistas de peligro en los lugares que a ellos les parezca entonces es algo que no está librado de azar eso es bueno que también lo podamos comunicar porque la gente tiene que saber que esto no es competitivo y que se busca justamente que la pasemos bien todos entonces para eso tienen que tener las medidas de seguridad bien aceptadas para que no corramos riesgo de nada así que es un poco la idea y bueno estamos convencidos de que también a medida que esto vayamos instalándolo en forma provincial también vamos a tener mayor recurso de punto de vista de pronto bueno Natalia Marchesonei de FM Top de Arroyito le voy a preguntar al profe Marti Añez que es un poco la parte técnica del desafío preguntarle al profe porque hay muchos que ya lo hicieron varias veces y que saben todos los pasos a seguir para ir y cómo tienen que hacerlo pero aquellos que no se animan por alguna razón o no se han animado pero lo miran con ganas de hacerlo qué es lo que tienen que saber aquellos que son principiantes en este sentido buenos días a todos fundamentalmente pretendemos que el canotaje siga creciendo como lo está haciendo ahora en la zona de Arroyito en la zona que baña el Zanaez como en el resto de la provincia de Córdoba y el resto del país para el principiante en particular yo le sugiero que no debute en uno de los desafíos del Zanaez si es posible que tenga acompañando a su entusiasmo y a su gana de participar algunas prácticas previas o sea que se ponga en contacto con alguien que tenga experiencia y pruebe que es lo que debe hacer sobre el bote para poder disfrutar en la travesía en este caso nuestro tramo 3 tiene un recorrido de 57 kilómetros por el río es una distancia muy considerable y uno si lo relaciona con transitarlo con otro vehículo a 57 kilómetros en auto uno lo hace rápido el moto lo hace rápido a caballo lo hace rápido en bicicleta lo hace rápido y a lo mejor el sufrimiento es menor pero en el bote no se puede desarrollar mucha velocidad para nosotros una velocidad de 9 kilómetros por hora 10 kilómetros por hora ya es una velocidad muy importante que quiero significar que 57 kilómetros que se tienen que desarrollar implica que uno tiene que estar sobre el bote remando muchas horas aproximadamente 8 horas 9 horas y eso para una persona que no tiene práctica implica que no la va a pasar bien le empezará a sufrir la mano el hombro la cola la cintura entonces para el que quiere debutar la sugerencia el consejo es ese de ser posible que tenga algunas prácticas previas pero tenemos experiencia que en cada uno de los tramos del SANAES cada vez que se realiza tenemos por lo menos un 30% de participantes que van a debutar ese día y muchos niños debutan con botes alquilados inclusive ni conociendo el bote que van a usar bueno eso también la organización lo tiene en cuenta ahí se diagrama el cronograma para el recorrido para que salga el grupo completo y llegue el grupo completo porque no es competitivo entonces poder ir avanzando que avancen todos y la organización del grupo de seguridad que está representado por los bomberos y por reveros que ya tienen experiencia hace que a esas personas con poca experiencia debutantes vayan siendo acompañados pero recalco yo desearía que aunque sea me molestaran varias veces en el año para pedirme que les ayude que les enseñen un poquito a mover el remo o que los lleve a dar una vuelta por el río para que vayan practicando pero por ahí no se da y a nuestros queridos vecinos les surge la fiebre del sanae cuando está llegando la fecha de realización en este caso el 23 de febrero y vamos a tener muchos debutantes pero de todas maneras vamos a tratar de que la pasen lo mejor posible ya que tengo el micrófono aprovecho a completar una respuesta permiso señor intendente en Arroyito no solamente la municipalidad colabora con la cobertura de los costos hay empresas que históricamente y otras organizaciones han apoyado y siguen apoyando gracias a Dios o sea podemos decir que la municipalidad nos representa a todos porque todo Arroyito se pone en apoyo del desafío del sanae y una de las muestras sin necesidad de analizar un balance del desafío del sanae financieramente una de las muestras es llegarse al balneario y ver la cantidad de vecinos que van a recibir a la travesía cuando llegan y les puedo asegurar que es el único lugar en el país que ocurre gracias a Dios tengo el canotaje con un COVID lo practico todo el año desde Formosa a Puerto Madrid y hago 10, 12, 14 travesías largas durante el año en ningún lugar se ve lo que se ve en Arroyito en el momento de la llegada la cantidad de gente que espera lógicamente que el fenómeno de desafío del sanae se da también a lo largo de todo el río y en otras localidades donde llega el desafío como el domingo pasado en Río Según también se congrega un número de vecinos esperándonos como este domingo se van a entregar el Villar de Rosario pero en Arroyito está potenciando y también aprovecho perdón que me entiendan a presentarle a dos compañeros de la ciudad de Córdoba que son remeros que nos han venido a acompañar el domingo compartimos el agua del río Sanáez desde Peñabelo a Río Segundo y este domingo próximo estaremos de Río Segunda Villa de la Rosa Fernando Videla de Medio ArroyitoCiudad.com.ar si ha tenido varias ediciones de los problemas que tenían que ver con el caudal de agua usted que es una persona de vasta experiencia estaría bueno que nos explicara cuál es el análisis que se hace el hoy del caudal de agua que me parece que va a ser el disfrute de los remeros nuestro río como todos los ríos de Córdoba depende de la lluvia lamentablemente si no llueve el río no tiene agua en este momento del verano gracias a Dios estamos teniendo régimen de lluvia bastante suficiente como para que nuestro río tenga un caudal que sea apropiado para hacer este encuentro de canotaje donde los que participamos no somos profesionales del remo nosotros somos entusiastas del canotaje una actividad náutica que se hace con unas embarcaciones pequeñas y que si nuestro río tuviera un caudal mucho más grande del que habitualmente tiene o sea si habláramos de un metro y medio dos metros de profundidad las cosas se complicarían o sea no es necesario para nuestra actividad que el río cargue tanta agua ¿por qué? porque es un río corto desde que nace hasta que desemboca y tiene una corriente con mucha fuerza y recién les hablaba de que aproximadamente un 30% por decir un número de participantes debutan no tienen experiencia en remo no tienen experiencia en dominar el bote imagínense si el caudal del río fuera muy alto sería muy peligroso porque el río además es angosto y tiene mucha vegetación en los dos costados ahora bien generalmente se teme de que falte caudal yo realmente prefiero de que haya menos caudal a que haya exceso de caudal de todas maneras amigo Miguel en este momento el río está teniendo un caudal apropiado lógicamente que si de ahora el domingo 23 no llueve sonando pero en los pronósticos estamos viendo lo que están diciendo de que el régimen de lluvia se va a ir manteniendo principalmente aquí en la zona serrana que es donde se alimentan nuestros ríos al año somos activistas y como toda como todo evento al aire libre en contacto con la naturaleza tiene que comenzar a organizarse con suficiente tiempo para ir teniendo en cuenta todos los detalles no podemos por ejemplo esperar la última semana a ver si el río tiene agua para empezar a organizar o sea se trabaja varios meses organizando como para que todos los detalles estén bien afinados tan es así que el señor intendente le manifestó que este sábado vamos a ir con un grupo de bomberos y tres personas de la policía de Córdoba del grupo GERS a hacer el recorrido desde Villa del Rosario a Capilla del Carmen para tener certeza de que el tornado que hubo en Villa del Rosario no afecte el traslado de los botes dentro del río y lógicamente la semana que viene hasta el sábado a las 12 de la noche analizaremos si se puede hacer el desafío o no si el río no nos responde y no tiene agua lógicamente hay que tomar una decisión porque estamos hablando todos manifestamos que queremos disfrutar del río y no queremos sufrir ir sobre el bote en el agua es disfrutar tener que caminar en el río tirando el bote eso si es suficiente entonces no podemos hacer eso con nuestros compañeros no podemos hacer eso con nosotros mismos amigo Videla soy optimista y considero que vamos a tener suficiente caudal de agua ojalá que Dios nos acompañe como siempre nos ha acompañado todos los años así va a ser la última pregunta estamos hablando sobre el tiempo en caso de lluvia se disputa igual hubo ediciones que se concretaron por mal tiempo hablar de mal tiempo es que haya tormenta que llueva que truene inclusive este domingo pasado iniciamos la travesía en Despeñadero después que Despeñadero había recibido una lluvia copiosa toda la noche durante la travesía en algunos momentos tuvimos algunos chaparrones gracias a Dios no hubo viento no hubo rayos es una responsabilidad de la organización tomar la decisión volvemos a lo mismo disfrutar queremos seguridad para todos en mi caso yo formo parte de la organización porque el señor intendente tiene confianza y que yo puedo ayudar pero yo también soy participante yo también voy dentro del agua con mi bote y mi remo y hoy tenemos un poco de psicosis a nivel nacional por el tema de los accidentes que ha habido en la costa principalmente por los rayos entonces yo no le puedo decir si hay mal tiempo se hace o no se hace es una decisión que debe tomarse en el momento de acuerdo a como estuve en condiciones climáticas lo que le puedo asegurar es que la intención es de cubrir todos los niveles de seguridad posibles porque no tiene sentido decir está lloviendo hay un viento terrible y largamos la cabecía lo mismo ¿a qué nos estamos arriesgando? a que haya dificultades que haya que haya accidentes no tomemos el caso de que haya riesgo de vida pero puede haber accidentes donde la gente se lastime se le rompa los botes y no beneficia a nadie tampoco lógicamente que a nivel de organización no es fácil suspender un evento de esta naturaleza cuando se está por partir porque es muy mucho lo que se trabaja para llegar a ese momento pero yo creo que tiene que primar siempre el buen criterio de la seguridad y para salvaguardar la persona tanto del que participa como el que acompaña porque el que acompaña no es un ángel el que acompaña es familia el amigo Cáceres hace la travesía con su hija y seguro que su esposa con la otra hija lo llevaron en auto hasta la salida y lo van acompañando por fuera hasta la llegada como ocurre conmigo y bueno el señor el intendente de Marcaimar también y todo lo mismo entonces es una decisión que se tiene que tomar en el momento preciso para salvaguardar una familia nuestra familia del canata de Marcaimar de Marcaimar Gracias por ver el video.